Paro, picón, picón Tienen las alitas veras y el piquito color Duerme con un lobo abierto y el pájaro es abusado Paro, picón, picón A este pájaro travieso nunca te le sientes mal Siéntate y cierra las piernas que es tremendo el animal A este pájaro travieso míralo pero de lado No te le pares de frente porque sale disparado Se pasa el día dormido borracho y no toma nada Se despierta por la noche buscando la pendeja Quiero sentarme contigo en la yerbita Darte besitos, muchas caricias Quiero sentarme contigo en la yerbita No sean tu mami ni tu abuelita Para que tú y yo solo hagamos cositas Allí sentados en la yerbita Vampiro, vampiro, vampiro Soy como los vampiros, que salgo al anochecer Empiezo con una chica, termino con dos o tres Vampiro, vampiro, te chupal, vampiro ¿Qué noche puedes hacer las cosas sin que te vean? Pierdete a tu mujer y amanece en otra estera Pero que no se de cuenta que amaneciste en la calle Porque si es como la mía, ojos porque te da guante Yo soy como los vampiros, vacilo al anochecer Me encuentro con mis amigos y nos vamos a beber A las tres de la mañana, todos nos espelucamos Julito llama a las chicas y todos nos enrumpamos Vampiro, vampiro, te chupal, vampiro Vampiro, vampiro, te chupal, vampiro Vampiro, vampiro, te chupal, vampiro Vampiro, 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 te chupal, vampiro Vampiro, vampiro, vampiro Despまで, azul, que chupal, vampiro Pip Select, desean, vampir Vampiro, vampiro